Esta parte, la cantidad de hectáreas, nosotros ya leía que son dos veces la ciudad de Buenos Aires de lo que se quemó en la provincia de Córdoba, dos veces la ciudad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Muy triste, Marcelo. Así que vamos a ver entonces la presentación de este plan de remediación social productiva. Ustedes saben que nuestra Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo más proclive a los incendios forestales. Las manos criminales que prenden los incendios originan mucho daño a nuestra Córdoba. Y gracias al trabajo de nuestros bomberos, a quienes agradezco enormemente una vez más todo el esfuerzo que hacen para combatir los incendios, los incendios fueron primero contenidos, fueron controlados y fueron declarados extinguidos ayer. Estos incendios producen consecuencias ecológicas, ambientales para la flora y la fauna y también producen consecuencias sobre nuestra gente. El gobierno debe actuar también para la remediación. En este caso hemos hecho el relevamiento de las personas que han sido afectadas y los daños ambientales porque nuestra gente sufre con los ciencias. Muchos han perdido, todo. Tenemos relevadas hasta ahora, y lo hacemos junto a los intendentes y los jefes comunales, unas 600 familias que han sufrido daño con los ciencias. Y la provincia va a destinar 150 millones de pesos para ayudarlas a superar este maltrance y también para reforestar la zona afectada. Como ven, Córdoba no deja solo a sus hijos. Esta es la manera de actuar, enfrentando la dificultad, ayudando a la gente, permitiéndole que vuelva a producir y ganarse la vida y remediando el bosque naque. Muy bien, ahí estaba entonces el gobernador Schiaretti. Está bueno que desde el Estado se empiece a buscar soluciones a este grave problema que hemos empezado. No sé si habrá, mucha gente opina con respecto a esto, con las prevenciones, pero a nivel mundial no hay mucha prevención que se pueda hacer a nivel fuego. No sé, es algo que deberíamos investigar un poco más, porque veía que en Estados Unidos, en Estados Unidos pasan todos los años en California, los incendios son terribles. Pasan a Australia, pasan varios lugares. Y qué hacen en prevención, no sé si se podrá prevenir o qué herramientas hay para prevención. Porque son intencionales, ¿no? Claro, porque es muy complicado. El 90% siempre. ¿Qué se podría hacer a nivel prevención? Digo, yo no sé, a lo mejor para que no nos pase tan seguido esto que nos está pasando, todos los años, ¿eh? Todos los años. Todos los años. Y en esta época. Y en esta época. Muy bien, Marce, cambiamos de tema, buenas noticias para los centros vecinales de Carlos Paz, que también están atravesando un momento difícil al no poder desarrollar esas actividades maravillosas que realizan siempre, ¿no? Así es. Y en esta época. Y en esta época. Y en esta época.